BEMIX es mucho más que un inoculante para silo. BEMIX es él, es ella, son ellos, somos nosotros. BEMIX somos todos. Sé parte vos también. BEMIX, un producto Nexus Agro. Alfalfas WL. Elegidas por su gran persistencia, rendimiento y adaptabilidad. Líder global en innovación en alfalfas convencionales y con eventos biotecnológicos. Somos Alfalfas WL. Somos Alfalfa Pasión. Por calidad y prestaciones, te ofrecemos una alternativa superadora a todo lo que existe en el mercado. Richie Head. Hola, ¿cómo les va? Bienvenido a un nuevo espacio forrajero. En este caso con un amigazo, Juan Monge, que sabe además de lechería, de establo y un montón de otras cosas. Maneja toda la estadística nacional de conservación de forraje y en este caso en la plenaria de contratistas en este contexto. Juan, contanos cómo está la estadística y cómo va variando el mercado del picado en la Argentina. Lo más relevante que ha ocurrido en la campaña y que tenemos que mirar a futuro. Bueno, antes que nada decirte que las estadísticas son propias de los contratistas, ¿no? Que nos confían este laburo de analizar los datos y poder compartirlos para todo el sector, ¿no? Hoy particularmente lo que hemos mostrado son cómo está distribuido el picado en la Argentina. Está distribuido en todo el país, desde Salta hasta Río Negro. Juan, ¿cuáles son las provincias que más pican en la República Argentina? Hoy son Córdoba, Buenos Aires y Santa Fe. Son las tres principales. Córdoba hace cuatro años que relevamos ese dato de esa forma y Córdoba lleva el 33% de promedio de hectáreas picadas. Después Buenos Aires con el 26, después Santa Fe con el 16 y después viene el resto de las provincias con el 5% aproximadamente cada una. Tenemos 53% se destina a carne y el resto a leche y un poquitito a biogás, que está presente, ¿no? La gruesa se lleva el 70% de las hectáreas y de esos 70, 60 es maíz, 10% es sorgo. O sea, esa es la sumatoria. Y el 30% son pasturas y verdeos. Sigue siendo la bolsa la principal estructura preferida, con una baja con respecto al año pasado. El año pasado era casi el 80% bolsa, este año estamos en el 73%, que se transfirió así los aéreos, obviamente. Que estamos en un 26, 27%. Sigue apareciendo un porcentaje importante sin tapar, que es lo que hay que mejorar. Y esa baja de la bolsa se ve principalmente en una reducción en el uso de bolsas de 9 pies. Que está bueno, porque digamos, lo que pasamos aéreo, lo pasamos de la estructura más ineficiente a la más eficiente. Nos quedamos con la de 10 y la de 12. De los aéreos que se hace, te encontrás casi como el 20% que está informado como que no se tapó, ¿no? O sea, es eso. Cuando vos lo ves en el global de las hectáreas picadas, representa un 5 o 6%, que no estaría tapado. El resto está bajo alguna lona. Y de lo que está inoculado, el 53% del maíz se inocula. Y eso viene una tendencia en los últimos dos años, que no es poco. A nivel internacional, cuando presentamos los datos, les llamaba la atención. Decían, che, ¿por qué inoculan tan poco? Porque inoculamos el 95% de pastura y verdeo. Claro. Y yo les digo, en realidad antes inoculábamos el 30% de los maíces. O sea, para nosotros es un muy buen número. Pero bueno, está ahí, ha crecido mucho la inoculación de maíz. Y la de pastura este año estuvo en el 95%. O sea, muy bueno. Juan, un millón de gracias. La verdad que toda la información es súper valiosa. Y para que la podamos repasar, como siempre, en nuestro perfil de Instagram de Espacio Forrajero. Y en nuestro canal de YouTube de Campo Directo. Blade. Repuestos para picadoras de forrajes. Importador exclusivo en Argentina. Cabezales Tomay. Blade. En todo lo que hacemos, crecemos juntos. Adiós. Adiós. Música En 2024, celebramos los 15 años del Draper Argentino, orgullosos de un producto con calidad de exportación. Sumate a nuestra comunidad. Pier Santi. Buenas cosechas.